¿Cómo liberar a un bebé que de alguna manera no nació, que pudo haber sido un legrado, que pudo haber sido un aborto de alguna manera inesperado? Regularmente no se hace un entierro ni nada, a veces solo fueron coágulos y tú pensaste que de alguna manera pudo haber sido algo raro, pero así lo dejaste. Sin embargo, ese fue tu último bebé, digámoslo así, hubiese sido tu último bebé. Ese bebé va a permanecer contigo, va a ser el fantasma de ese bebé, va a seguir siendo contigo, por eso vas a tener inflamaciones, vas a tener como un tipo de abultamiento en tu estómago, 1, 5, 10, 15 años. Ese bebé va a seguir contigo, es necesario ser consciente y liberar a ese bebé, a ese ser que aún está ahí, que aún está contigo y permanece física y espiritualmente contigo. Física porque tus molestias van a estar como si tuvieras un bebé, como si esa panza aún estuviera embarazada, como si algunas veces tuvieras contracciones y un dolor inmenso en tu cadera. Ok, te recomiendo que hagas lo que es la liberación, corte lazos cárnicos con liberación, este videoíto que está aquí en mi página de YouTube, en mi playlist de sanación espiritual. Velo, quiero que lo hagas conscientemente mientras te bañas, entonces tú vas a sentir esa alma como se libera, vas a liberarlo, pero sobre todo tú te vas a liberar, te vas a desinflamar, tu cuerpo va a cambiar, entonces vas a poder empezar a bajar, si te decías por qué no bajaba, era por eso. Hazlo de 3 a 5 días mientras te bañas, vas a ver como tu alma descansa y la del bebé también.